Muy buenos días, tengan todos ustedes, la Escuela Libre de Derecho les ha conocido, nada más con diario bienvenida a esta casa, y particularmente en esta mañana en la que realizaremos un pequeño acto, pero muy importante para nosotros, por medio del cual la Barra Mexicana y el Consejo para la Afecturación de Ciencias de Derecho otorgarán un reconocimiento a nuestra escuela. Por este motivo, nos hemos reunido aquí, este pequeño, pero selecto grupo de amigos, para dar testimonio de este paso, o trascendental, para la historia de nuestra escuela. Está presidido por nuestro doctor Norris Díaz Milón, a quien acompaña también en el presidio un distinguido exalumno, el señor ministro, don Felipe López Monteras. Otro distinguido exalumno también, el señor licenciado, don José Mario Lagaza, vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Y otro distinguido exalumno también, don Felipe Ibañez María, el presidente del Consejo para la Afecturación de Ciencias de Derecho. Agradezco a la presidencia de todos ustedes, al señor licenciado, don José Ricardo de la Mar, que está aquí y presenta acompañándonos, a los señores vocales, don José Luis Ortizal, don José González, don Ricardo Silva, a los antiguos presidentes de la Barra, profesores nuestros, como Emilio Bascuales de Castilla, como don Gabriel Ortiz, como nuestro profesor Gonzalo Larcón, Manuel Oliver, hermano Sandoval, secretario de la Escuela, Cecilia, Mauricio Loqueza, que está por ahí atrás, y a todos los demás, el señor Peniche, el señor Altamirano, que no lo vi en la general, no estaba formada en el orden de los vocales. Sean ustedes bienvenidos, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro querido amigo, el señor ministro, don Felipe López Conferas. Gracias. Gracias. Hoy celebramos que nuestros pares, los abogados de México, representados en la barra mexicana, colegio de abogados, han certificado la calidad de los estudios que se imparten en la Escuela Libre de Derecho, cuando completan 104 ciclos ininterrumpidos de formar los mejores juristas del país. En el ideal de los fundadores de la Libre, esta cumpliría, como lo hace actualmente, con la responsabilidad patriótica de formar hombres y mujeres íntegros, alumnos con un profundo y arraigado sentido del deber, empeñados en estudiar y que, con la vocación de la abogacía y el ideal de la justicia, continúan, conjuntan esfuerzo y convicción en ser lo que nuestro país en este y en todos tiempos necesita. En la Libre se estudia y se enseña el derecho y sus ciencias auxiliares. Aquí se vive una mística única, ajena a todo fin político, credo religioso o negociación mercantil. Como prueba de la vocación de servicio de los hombres y mujeres que conforman esta honorable institución, está la gratuidad de los servicios del profesorado, muestra de la virtud de la generosidad. En la Escuela Libre de Derecho, desde su creación, ha basado su prestigio en el éxito de sus egresados, que ha sido la sociedad misma que ha validado y confirmado la capacidad, la responsabilidad, el profesionalismo de quienes han salido de nuestras aulas. que mayor reconocimiento que el brindado por una nación que sabe, que puede confiar en los abogados de la Libre. Los egresados de esta escuela suelen ser ejemplo del espíritu que les dio origen. No hacen ruido, no participan en espectaculares declaraciones, no se inmiscuyen en polémicas ocasionales ni discusiones estériles. No hacen alarde de sus capacidades ni ostentan sus méritos. Como abogados de la Libre, habremos de probar quiénes somos y qué capacidades tenemos a través de nuestros hechos, del servicio que prestemos a quienes necesitan de nuestro esfuerzo, del beneficio que brindemos a nuestro país. Es sin prisa, pero sin desmayo, con humildad, como la Libre ha sido la cuna de muchos de los más prominentes abogados de México. En el litigio o la consultoría, en la magistratura y en la política, en el notariado y en las letras. Donde haya un espacio para destacar, ahí encontraremos un abogado de la Libre. Con especial orgullo, como alumno y maestro que fui en mi muy amada Escuela Libre, abrazo a los miembros a los miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Por haberle otorgado el reconocimiento con el que la enaltece. Gracias al rector, don Luis Niaz Mirón, porque he sido solamente otro grano de arena, y, inmerecidamente, hago propia la voz de miles de exalumnos que también deberían estar en mi lugar. A todos ustedes, gracias. Y a esta, mi alma mater, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, Felipe López Contreras, y simplemente yo añadiría con la venida del director, para beneficio de los jóvenes alumnos que ya se incorporaron a este año, que la presencia de don Felipe significa para nosotros la continuidad de los que es la primera, porque en este salón, donde nos miran estos personajes en los cuadros, pensar que don Felipe fue alumno, discípulo, colaborador muy cercano de otra grande de la escuela, don Felipe de Maravírez, y que don Felipe fue a su vez alumno de don Emilio Gravaza, nos da idea de esta niña que se prolonga en el tiempo ya por 104 años y que nos sostiene, nos alienta, y por supuesto don Felipe no se nos orgullece. Muchas gracias. También quiero hacer notar que ya está teniendo con nosotros otro expresidente de la barra, también el maestro nuestro, don Carlos Pereira, acompañado de otro exalumno, al vicepresidente de la barra, don Héctor Rivera. Bienvenidos. Ahora, hacer el uso de la voz. A otro, Sanil y Sanil, profesor de otras universidades, donde ha ido a compartir seguramente la mística con la que aquí fue formado como todos nosotros, y que además tuvo la benevolencia y la aceptabilidad de recibir nuestra petición y darle cause, y sobre todo, mirándola a esta escuela con el amor que, como decía mi maestro Sanchez de Medal, se debe ver a quien nos ha dado origen. Don Felipe y Magdalena. Gracias. Señor rector de la Escuela Libre de Derecho, don Luis Díaz Mirón, señor ministro, don Felipe López Contreras, señor don José Mario de la Garza, primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegios de Abogados. Señoras y señores, son ya 104 temporadas de lluvia. No bastaba el entusiasmo de jóvenes bueyistas para formar nuestra escuela. No habría durado más de una temporada de lluvias, como presagió don Luis Méndez, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Fue don Emilio Rabasa quien nos dio sustento a la Fundación de la Escuela Libre de Derecho, apartándose del clima político-antimaderista de 1912, cimentándose en una causa noble, la libertad e independencia de los gobiernos bajo principios y valores elevados, lo que aseguró su viabilidad y permanencia. Nuestra escuela se fundó en los siguientes principios. Primero, se consagra exclusivamente a la enseñanza del derecho y sus ciencias auxiliares para formar abogados capaces, profesional y moralmente, al servicio de la patria y sociedad mexicana. Segundo, independencia del poder público para que sus planes de estudio, métodos de enseñanza, admisión de alumnos, procedimientos de exámenes, designación de profesores y elección de autoridades, se hagan conforme a los principios académicos y de organización necesarios para el cumplimiento de su objeto único, la enseñanza del derecho. Tercero, ajenidad a todo fin político. Cuarto, ajenidad a todo tipo de credor religioso. Quinto, educación no onerosa, quedando a cargo de los alumnos cubrir las cuotas para sostener a la institución, lo que la mantiene ajena a todo fin de lucro o especulación mercantil. Sexto, servicio necesariamente gratuito y honorario del profesorado. Séptimo, libertad de cártela. Octavo, tolerancia. En la escuela tienen cabida todas las maneras de pensar y puntos de vista, a partir del respeto recíproco y de la certeza de que se trata de caballeros que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Noveno, el orden y la disciplina y por ende la dignidad quedan confiados al honor de los alumnos y al de los maestros también. Décimo, la escuela se rige por los conceptos de seriedad, rigor y exigencia. Tomó estas ideas del trabajo realizado por el jurista e historiador José Manuel Villalpano César. La Escuela Libre de Derecho, a 104 temporadas de lluvia de su fundación, se mantiene fiel a los principios que le dieron origen. Es lo que le da razón a su existir. Y este año tomó la decisión de someterse al escrutinio del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, en un proceso que inició con su autoevaluación y concluyó con el análisis de tres académicos, quienes analizaron diversos rujos, entre los que destacan docentes, alumnos, plan de estudios, investigación, vinculación con la sociedad y educación continua. Este proceso de acreditación, con el cimiento sólido de los logros de la Escuela Libre de Derecho, que a 104 años de su fundación, es una institución educativa de excelencia y, como toda obra humana, tiene áreas de oportunidad en las que se debe avanzar en los próximos dos años. La Escuela Libre de Derecho ha contribuido en todas las áreas del saber y del quehacer jurídico con excelentes abogados. Es un referente y paradigma en la enseñanza del derecho, renovándose y actualizando continuamente su plan de estudios. Me permito concluir citando las palabras de su rector honorario, don Luis Méndez, aquel 24 de julio de 1912. Dios, autor de las buenas leyes e inspirador de las buenas obras, conforte vuestros alientos y dé a la Escuela largos años de vida en honra vuestra y para su bien y el de nuestra patria querida. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe, por el trabajo desempeñado, por el esfuerzo, por el cariño que imprimiste a este proceso que bien ha descrito y la profesora real también con la cita. Muy agradecido. Ahora les doy la voz a nuestro rector, el señor licenciado, don Luis Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz-Díaz. Con la venia del presidio y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes en ese sencillo pero significativo acto. Destaco también y aprecio mucho la presencia de don Carlos García Vázquez, ministro del Retiro y su distinguida esposa, invitados especiales de mi amigo don Felipe López Contreras. Gracias, don ministro. Nos honra por su presencia. Estamos aquí, amigos y amigos, en esta mañana hermosa de este otoño para contratar lo que somos, una escuela de derecho que tiene como misión darle a la patria abogados capaces, abogados morales, tal y como lo señalaron nuestros fundadores. A lo largo de 104 años hemos cumplido cabalmente con ese encargo, con el empeño y la pasión que desde el inicio dieron vida a nuestra escuela, recibiendo en ese tiempo el mayor reconocimiento al que han aspirado los 3.833 abogados con el examen profesional de anoche, que a día de hoy han recibido su título profesional en la libre, el que nos ha otorgado la sociedad mexicana. En efecto, derivado de nuestra existencia como institución, nuestros egresados han demostrado su valía, su profesionalismo, sus competencias, sus habilidades y certeros conocimientos al resolver con criterio jurídico y con la razón práctica las causas, los negocios, asuntos, litigios y consultas que les han sido puestas a su consideración. Los hijos e hijas de la libre destacan en diversos campos de la profesión jurídica. Son abogados litigantes en materias civiles, mercantiles, penales, laborales, constitucionales, administrativas, etc. Son eficientes servidores públicos en los gobiernos federales, estatales y municipales. Son notarios, corredores públicos y pediatarios que a lo largo del territorio nacional brindan seguridad y certeza a sus clientes. Son legisladores comprometidos con las más importantes urgencias del país. Son impartidores de justicia, probos y con la sensibilidad para resolver delicadas controversias. Están al servicio de México representando en el exterior los más finos papeles. Los encontramos también asesorando a la industria y al comercio. Hay quienes se dedicaron a las letras y a la historia, otros a la crítica musical y hasta tenemos distinguidos directores de cine. Los hay también promotores de las organizaciones de la sociedad civil y abundan los que descubrieron en estas aulas su vocación como nosotros, como maestros. No hay en realidad actividad alguna en el devenir social en que los egresados de nuestra escuela no hayan participado y también, decirlo con toda humildad, descollado. La razón de nuestro éxito es muy sencilla. Nos hemos dedicado a cumplir con nuestro deber, los maestros a enseñar, los alumnos a aprender. El sistema rígido ha funcionado a lo largo del tiempo, gracias a que mantenemos inalterables los principios con los que fuimos fundados. Independencia del poder público, ajenos a todo fin político, o religioso o mercantil, gratuidad en servicio y profesorado, libertad de cátedra, honor, disciplina, rigor, rigor y mucha seriedad. Hemos sabido también, dentro de la exigencia y de la convicción, de que aquí preparamos a los abogados que servirán a México. Hemos sabido en ese sentido complementar los conocimientos esenciales y fundamentales con las más modernas visiones y novedades del mundo jurídico. Nuestros egresados son hombres y mujeres de su tiempo, con la capacidad de experiencia y conocimientos adecuados para enfrentar el presente y el futuro, conseguidos gracias a la solidez que nos da nuestro pasado. La sociedad mexicana lo sabe, la sociedad mexicana lo aprecia, la sociedad mexicana lo ha reconocido siempre. Seguimos y surgimos, perdón, a una vida institucional en 1912, sin ningún tipo de reconocimiento oficial en aquel entonces, que sólo se consiguió hasta 1930. Luego, defendimos nuestra condición jurídica con sendos amparos, que ratificaron nuestra singularidad a través de las décadas, hemos sostenido la razón de nuestra existencia ante todas las autoridades educativas y hemos obtenido siempre su respeto, abanando por nuestra naturaleza en la política y por nuestra misión, que es siempre el bien común y el interés social. Hoy estamos de plácemes, amigos y amigas, porque nuestros padres nos reconocen como institución educativa de calidad, reconocimiento que nos confirma no sólo nuestra posición ante el foro, sino también nuestra participación en el gran, gran esfuerzo nacional por elevar la calidad de la educación de los mexicanos. Estamos comprometidos con ello, yo como rector y nuestra junta directiva y todos los profesores en la Estambulada General, estamos comprometidos con la calidad de diseñarse en nuestra parte para que uno de los más grandes problemas contemporáneos que tenemos pueda resolverse. educar, educar con calidad a nuestros jóvenes, brindándoles la oportunidad de recibir la mejor formación con los mejores profesores, con el mejor sistema y con las mejores expectativas de desarrollo personal y profesional y por ende la sociedad a donde van a ejercer su profesión de abogados, no los va a apremiar. Mantener el prestigio no es cosa fácil, requiere el esfuerzo cotidiano de todos, de todos y cada uno de los que formamos parte de la comunidad de la libre, tal y como lo hicieron quienes nos han antecedido durante más de un siglo. Ese es nuestro compromiso, esa, únicamente esa es nuestra convicción y esa será la tarea de todos nosotros, todos los días. Agradecemos mucho este reconocimiento que nos acreditan amigos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, amigos del Consejo para la Ascreditación de la Enseñanza del Derecho y quisimos, quisimos recibirlo aquí, en este salón en donde se realizan nuestros exámenes profesionales, ante la mirada, ante la mirada sigilosa y penetrante como testigos de todos y cada uno de los abogados destacados, todos abogados destacados que han sido nuestros queridos de todos, quienes siempre, siempre venaron por la calidad de nuestras culturas. Muchas, muchas gracias amigos por su presencia y por esta reconocimiento. Muy buenas tardes. Muchas gracias señor director. Ahora nos tenemos a la entrega formal de la constancia de acreditación que es doctora de la Escuela de la Enseñanza del Derecho por parte del presidente del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, acompañado por su vicepresidente de la Barra Mexicana y se la hará, le harán entregar todo, a nuestro señor. Buenos días, todos no van a permitir leer la constancia que se entrega por parte del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho. El Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, reconocido por el Consejo para la Educación Superior, acredita al programa de la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, sino el 14 de septiembre del 2016 al 14 de septiembre del 2021, por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por la CONAER. México, Distrito Federal, al 14 de septiembre del 2016, licenciado don Felipe Ibañez Mariel, Presidente. Quiero decirles que tiene fecha 14 de septiembre y mi compañero y mi amigo don Felipe Ibañez lo estuvo bien guardadito hasta hoy. Hasta hoy. Y todavía no nos ha querido decir muchos detalles. Espero que después del desayuno que ofreceremos a todos ustedes, podamos sacarnos un poquito de más. Muchas gracias. Yo estoy pedido un metro, fauficando que como rector anterior a su servidor, no se imagina cómo él y su gut directiva, entre los cuales estoy servidor, está Rafa, está Ricardo, estamos Loreta, Álvaro, hombre, batallamos, Mauricio que está por allá atrás, Gonzalo, batallamos mucho por obtener este certificado. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Sin ningún ánimo de haber presionado... Les invitamos a un pequeño... ...haga... 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 ...haga...